Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la octava competencia en Gostring Park West. Es un Made in Claiming de 12.500 dólares para potros de dos años de la distancia. Seis furlones, 1.200 metros en tierra. Vamos a ver qué sucede entrando el 5, Sheer the Boss. Viene a cuadrar en este preciso momento el número 12, Making a Legacy. Número 12, que va a hacer su debut con el jinete Aurelio Ramírez, un aprendiz. Va a cuadrar Rosa for Jimmy, también el número 6, Best Thunder, lo va a hacer primero el número 6. Y cuando cuadre el 13, Roddick, y el número 14, Secretario, se dará la partida. 5 y 4 de la tarde, estamos en vivo directo para Gostring Park West en español, cuadrando Secretario. Atención, segundos apenas. Están todos adentro. Arrancan los competidores. La regla es mala para el 5, el ejemplar Sheer the Boss. Tiene problemas y se quedó en la última colocación con Secretario. Viene rápidamente por la parte externa el 11, Marcelino, a tomar el primer lugar. Ataca No Show y se acomode en el segundo junto a Best Thunder. En el cuarto por dentro aparece Racing Store. Luego viene quedándose el número 10, el ejemplar Ebrio, junto al ejemplar Roddick. Más atrás viene apareciendo por la parte central de la cancha. El número 2, Dove of Diamond con Poitier, que se está quedando en los últimos lugares. 22-3, el parcial para los primeros 400 metros. Best Thunder por fuera, por dentro, Racing Store. En el tercero trata de meterse Marcelino. En el cuarto trata de mejorar el número 8, No Choice. Al quinto mejora Roddick por la parte exterior de la cancha. Luego se viene quedando el ejemplar número 5, Sheer the Boss. En los últimos puestos pasó Best Thunder a la punta. Vuelve a la pelea por la parte central de la cancha. El número 13, el ejemplar Racing Store desde el fondo. Roddick viene corriendo mucho por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reim Park West. Domina Best Thunder, Roddick por la parte externa, trata de buscarlo contra el puntero. Best Thunder se defiende en punta, pero Roddick corre mucho por la parte central de la cancha y viene a buscarlo. Roddick está desplazando desde el fondo, trata de meterse por la parte central de la cancha. El número 12, el ejemplar Making Legacy. Domina Best Thunder, insiste Roddick por fuera. Best Thunder por dentro, Roddick por la parte central de la cancha. Domina Best Thunder, insiste Roddick. Aquí está la llegada, ganó Best Thunder por dentro. Segundo Roddick. Tercero para el ejemplar número 12, Making Legacy. Making Legacy.